Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser el día de tu santo, que las cantamos aquí Que linda esta la mañana, en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto, y placer a felicitarte El día en que tu naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Quisiera ser solecito, para entrar por tu ventana Y darte los buenos días, acostadita en tu cama De las estrellas del cielo, quisiera bajarte dos Una es para saludarte, y otra para decirte adiós Con casmines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser el día de tu santo, te venimos a cantar Estas son las mañanitas Sí, para ti, sí, claro, para ti Es que hoy cumples años ¿Cuántos? ¿Uno o dos? A lo mejor son tres, o cuatro A lo mejor son cinco, seis o siete machete Ocho, pinocho Nueve Diez O veinte Treinta Cuarenta Cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa o cien No importa No importa los años que cumplas ¡Felicidades! Ahora sí, mis amiguitos, ya les voy a interpretar La canción más exquisita que ahorita van a escuchar Que la pasen muy contentos en este día tan feliz Y que cumplan muchos años, se los desea Cepichín ¡Ki! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio ¡Levántate de mañana! Mira que ya amaneció Quisiera hacer solecito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días, acostadito en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Pa' venirte a saludar con la música del cielo Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio ¡Levántate de mañana! Mira que ya amaneció Buenos días, paloma blaña Hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza En tu trono celestial Eres padre del creador Que a mi corazón encantas Gracias te doy por amor Buenos días paloma blanca Niña linda, niña santa Tu dulce nombre al amar Porque eres tan sacrosanta Hoy te vengo a saludar Reduficiente como el alma Pura, sencilla y sin mancha Que gusto recibe mi alma Buenos días paloma blanca Que linda está la mañana El aroma de las flores Despiden suaves olores Antes de romper el alma Gracias te doy madre mía En este dichoso día Antes de romper el alma Cielo azul yo te he condido En este dichoso día A que prestes tu hermosura A las flores de María Padre mía de Guadalupe Danos ya tu bendición Recibe estas mañanitas Recibe estas mañanitas De mi humilde corazón ¡Gracias!